Y miren, en el contexto nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó su primera conferencia mañanera desde Palacio Nacional para recordar la matanza estudiantil llevada a cabo el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. En ese sentido, se ofreció una disculpa pública y firmó el primer decreto que publicará en el Diario Oficial de la Federación como presidenta de México. Claudia Sheinbaum conmemoró el 56 aniversario del 2 de octubre del 68, recordando la matanza de Tlatelolco y destacando su vínculo personal con ese momento histórico desde el segundo piso de la 4T, dijo Sheinbaum, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México. El actual describió como una de las mayores atrocidades perpetradas en la segunda mitad del siglo XX. El 2 de octubre, no se olvida, dijo, al recordar el movimiento estudiantil que demandaba libertad, democracia y liberación de presos políticos, Claudia Sheinbaum, que fue el entonces presidente, dijo Gustavo Díaz Ordaz, quien ordenó la represión militar que resultó en el asesinato y en el cancelamiento de jóvenes que exigían diálogo y justicia. Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso de mantener viva la memoria histórica y de garantizar justicia para las víctimas del 2 de octubre, reiterando que su administración dará continuidad a las disculpas públicas y la reparación del daño, un gesto clave en el proceso de reconciliación con el pasado. A través de la Secretaría de Gobernación ofreció este miércoles una disculpa pública en nombre del Estado por la represión del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco y anunció un decreto que formaliza el perdón, el primero en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo, me dirijo a ustedes para pronunciarnos al nombre del Estado mexicano por los actos de violencia cometidos el 2 de octubre del 68. Este crimen de lesa humanidad fue ejecutado desde la más alta autoridad del poder público durante la primera conferencia matutina que ofreció la nueva presidenta. Rosa Isera Rodríguez estuvo como titular de la Secretaría de Gobernación. Previo a ello, Ernestena Godoy, consejera jurídica de la presidencia, leyó el decreto que entrará en vigor ahora en el Diario Oficial de la Federación. El decreto instruye a contribuir a la memoria histórica de esta masacre y para que el Estado reconozca políticamente los actos ocurridos en octubre del 68, que dijo Ernestena Godoy fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad cometido por el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Asimismo, se instruyó a la Secretaría de Gobernación a ofrecer la disculpa pública por esta atrocidad gubernamental y se fije el compromiso de no repetición de un hecho de este tipo, es decir, no reprimir a la población por medio del uso de la violencia. La presidenta Claudia Shema me informó que el próximo martes, martes 8 de octubre, va a presentar su estrategia en materia de seguridad y también informó que un representante de la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gersmanero, ya está presente en las reuniones de seguridad de las mañanas en Palacio Nacional. La reunión de seguridad ocurrió esta mañana antes de la conferencia matutina con medios de comunicación. Por la tarde, la presidenta de México viajó a Acapulco, donde sostiene reuniones de evaluación de las comunidades más afectadas del Estado de Guerrero.